¡Cocomelon! Fuego con mi hermano mayor Y atrapar él me ha enseñado Fuego con mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Río con mi hermano mayor Aunque triste haya estado Frío con mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Busco a mi hermano mayor Si algo se me ha dañado Busco a mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Con la ayuda de mi hermano mayor Los deberes de la escuela hago Con la ayuda de mi hermano mayor Con la ayuda de mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Papá es el mejor en toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración. Me cuenta historias lindas cuando me va a costar, así que ya no temas y la luz él va a apagar. Papá es el mejor en toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración. Él toca su guitarra y comienzo a cantar, también baila conmigo, reímos sin parar. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría, son los mejores, chicos y chicas. ¿En serio? Así es, yo los amo. Papá es el mejor en toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración. Me lleva de paseo y luego a acampar, también él me enseña a pescar y a bici manejar. Su padre es el mejor en toda situación, su padre es el mejor, él es mi inspiración. Escucha mis problemas y él sabe qué hacer, siempre será mi héroe, siempre lo será. Yo adoro ser su padre. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría, son los mejores, chicos y chicas. ¿En serio? ¿En serio? Así es, yo los amo. Papá es el mejor en toda situación, papá es el mejor, es nuestra inspiración, él siempre es muy atento, nos brinda protección. El mejor de todos, y es nuestro papá, el mejor de todos, y es nuestro papá. Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. Adiós. Adiós. ¿Ah? 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 ¡Sí! Mi hija y yo, mi hija y yo, de pequeña la enseñé a jugar. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, plantamos juntas muchas flores por horas. Mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. Mi hija y yo, mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, cambiamos nuestra ropa, nos reímos sin parar. Mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Mi hija y yo, mi mami y yo, tú eres la persona con quien siempre quiero estar. Mi hija y yo, mi hija y yo, mi mami y yo, me enseñaste a amar. Mi hija y yo, mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. Quiero jugar un poco más. Podemos jugar, por favor. Lo harán genial si descansan ya. Lo harán genial si descansan ya. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. Lo oscuro da miedo, no puedo dormir. Enciendan la luz, por favor. Para soñar. La luz verán y bien estarán. La luz verán y bien estarán. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. Me siento muy solo, quiero a Teddy. La puedo abrazar, por favor. Para soñar. No hay que temer, Teddy está aquí. No hay que temer, Teddy está aquí. No hay que temer, Teddy está aquí. En sueño, si no hay que ti. Para soñar hay que dormir. En sueños saldrán al cielo volar y al despertar podremos jugar. Ovejas contemos, uno, dos, tres. Ovejas contemos, uno, dos, tres. ¿Ves? A Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta. ¡Guau! Es hora de un baño tomar. Sí, sí, sí. Un baño tomaré. Bien, bien. Es bueno para ti. Sí, sí, sí. Me encanta. Un, dos, tres, lo logró. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahora lo intentaré. Limpio estoy. Me gusta. ¡Guau! Pijama, pijama. ¡A ponerse el pijama! Sí, sí, sí. El pijama me pondré. Bien, bien, bien. Es bueno para ti. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Guau! ¿Ves? ¿Ves? Al mono le gusta también. Un, dos, tres, lo logró. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahora lo intentaré. Suave está. Me gusta. ¡Guau! A la cama, a la cama. Es hora de dormir. Sí, sí, sí. A la cama yo iré. Bien, bien. Es bueno para ti. Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Guau! ¿Ves? ¿Ves? Al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo logró. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda. Me gusta. ¡Guau! A leer, a leer. Un libro hay que leer. Sí, 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 sí. Yo te lo leeré. Bien, bien. Te divertirás. Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Guau! 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 ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahora lo intentaré. Qué bueno es leer. Me gusta. ¡Guau! Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? ¡Mmm! ¡Por favor! Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. Por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Por favor! Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. Por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? ¡Mmm! ¡Por favor! Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. Por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Por favor y gracias, si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil ¡Gracias! Uno, dos, tres y estas fueras y el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estas fueras y el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estas fueras y el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Vamos a ver el béisbol entre la multitud y el béisbol entre la multitud. Que al sonar se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa Sol, sol, la, la, si, si, do, do Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa Sol, la, si, do, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito Mi, re, do, re, mi, mi, mi Re, 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 mi, sol, sol Mi, re, mi, 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 re, re, mi, re, do Mi, re, mi, 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 re, re, mi, sol, sol Mi, re, mi, 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 re, re, mi, re, re, mi, re, do ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír Ja, 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 jo, 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 jo Ji, 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 qué bueno es reírse Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 jo, 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 jo Ji, 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 qué bueno es reírse Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! ¡Yo está jugando con goma de mascar! ¡Yo está jugando con goma de mascar! ¡Yo está jugando con goma de mascar! ¡No puedo reírme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! ¡Yo, yo, yo, esos sonidos dime qué voy a hacer! ¡Yo, yo, esos sonidos dime qué voy a hacer! ¡Yo solo puedo reírme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El lobo está Y el va a maullar Y él va a maullar A maullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá La gata está Ella va a maullar 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el cerdito está Y el hará su oink, 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 oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el patito está Él va a grasnar Cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el ratón está Y el musita hará Squeak, squeak, squeak Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el bonito está Él hará su u, u, a, a, u, u, a Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el elefante está Él va a barritar Va a barritar Para hacer el baile animal Mami, mami Sí, JJ Hoy mi rodilla Lastimé Huele, mami Ouchi Ay Haz que se me pase ya Ya, ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar Se va a espumar ¡Sí! Mami, mami Sí, yo, yo Al correr Golpe mi pie Duele, mami Ouchi Haz que se me pase ya Ya Ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar Se va a espumar ¡Au! Mami, mami Sí, tom, tom Raspe mi codo Al caer Duele, mami Ouchi Haz que se me pase ya Ya, ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar Tu malestar Se va a espumar Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo Me lastimé Duele, duele mucho ¡Au! ¡Au! Sí, ¡ah! Haz que se me pase ya Ya, ya, papi Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar Se va a espumar Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Croquetas y zanahorias Uvas y patatas fritas Croquetas y zanahorias Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tortillas con queso Y frijoles Salsa y lechuga Sí Tortillas con queso Y frijoles Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso En mi bolso Es la hora de comer Pasta y salsa De tomates Pan y rica Ensalada Pasta y salsa De tomates Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tengo dumplings Tengo arroz Y vegetales Bien cocidos Tengo dumplings Tengo arroz Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Traigo un sándwich De jamón Brócoli Y una manzana Traigo un sándwich De jamón Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Es la hora de comer Tengo papas asadas Y un buen rost Apio Y crema De maní Papas asadas Y un buen rost Bif Qué rico se ve Traigo un sándwich Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Vamos del auto Hay que lavar Que lavar Que lavar Limpiemos Vamos del auto Hay que lavar Limpiemos Todos juntos Primero el auto Hay que mojar Que mojar Que mojar Que mojar Primero el auto Hay que mojar Limpiemos Todos juntos Y con jabón Hay que frotar Que frotar Que frotar Que frotar Y con jabón Hay que frotar Limpiemos Todos juntos Con la manguera Hay que enjuagar 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 Con la manguera Hay que enjuagar Limpiemos Todos juntos Vamos con toallas A secar A secar A secar Vamos con toallas A secar Limpiemos Todos juntos Y luego vamos A encerar A encerar A encerar A encerar Y luego vamos A encerar Limpiemos Todos juntos El auto está listo Y brilla ya Brilla ya Brilla ya El auto está listo Y brilla ya Porque lo hicimos Juntos Un auto hay que construir Que sea rápido y decor color Un auto hay que construir Y como lucirá Rojo De rojo yo lo pintaré 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 ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirás? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirás? De verde yo lo pintaré 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 ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Aj 34,il y rojón! ¡Sí! Un auto hay que construir Que un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirás? ¡Azul! De azul lo pintaré, de azul lo pintaré, de azul lo pintaré. ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! Yo soy la señorita Appleberry. 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 A, doble, B, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Siempre nos cuenta historias y nos da mucha atención. Cuando hay algo que olvidamos, nos lo enseña con amor. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Nos ayuda a conocernos y entre todos compartir. Para que al entendernos nos podamos divertir. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, P, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. A veces me tropiezo y comienzo a llorar. Con su amor y su cariño yo comienzo a sanar. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Me gusta enseñarnos a cantar y a bailar. Tiene pasos muy graciosos, nos da mucha diversión. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, P, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Si algo yo derramo, me ayuda a limpiar. Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual. Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual. Cuando empieces con el lipo y no lo puedas contener. Y realmente lo deseas detener. Toma aire fuertemente y no lo dejes escapar. Si realmente lo deseas detener. No lo dejes escapar. Si realmente lo deseas detener. No lo dejes escapar. Si realmente lo deseas detener. Cuando empieces con el lipo por muy rápido comer. Y realmente lo deseas detener. Toma un sorbo de agua o quizás un poco más. Si realmente lo deseas detener. Toma un sorbo. Toma un sorbo. Si realmente lo deseas detener. Toma un sorbo. Toma un sorbo. Si realmente lo deseas detener. Cuando empieces con el lipo y no te sientas bien. Y realmente lo deseas detener. Solo pídele a un amigo que se esconda y te sorprenda. Si realmente lo deseas detener. Que te asuste. Que te asuste. Si realmente lo deseas detener. Que te asuste. Que te asuste. Si realmente lo deseas detener. Cuando empieces con el lipo y no lo puedas evitar. Y realmente lo deseas detener. Solo espera un momento y de pronto se te irá. Si realmente lo deseas detener. Espera un poco. Espera un poco. Si realmente lo deseas detener. Espera un poco. Espera un poco. Si realmente lo deseas detener. Espera un poco. Espera un poco. Suscríbete. Espera un poco. Espera un poco. Espera un poco. Espera un poco. ¡Sí! Comprando, comprando, magnífico tren A casa me iré en el chonchon tren Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando, un buen marcador A casa me iré con mi buen marcador Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando, la correra de bingo A casa me iré Correa Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Juguemos en el mercado Comprando, comprando, las chafes de papá A casa me iré con las chafes de papá Jugando a comprar, jugando a comprar Jugando a comprar, jugando a comprar Jugando a comprar, en el mercado lo podrás encontrar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado 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 Ah Haz el árbol Cruza las ramas Entrelazalas Y estíralas Una oreja y otra oreja Las hacemos así Una con la otra Cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja Al agujero van Salen por detrás Y un lindo alazo harán Haz el árbol Cruza las ramas Entrelazalas Y estíralas Una oreja y otra oreja Las hacemos así Una con la otra Cruzamos entre sí Yo quiero atar Atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom Tom también Yo quiero atar Atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien Haz el árbol Cruza las ramas Entrelazalas Y estíralas Una oreja y otra oreja Una oreja y otra oreja Las hacemos así Una con la otra Cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja Al agujero va Yo quiero atar Yo quiero atar Atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom Tom también Yo quiero atar Atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien Puedo hacerlo bien Haz el árbol Cruza las ramas Entrelazalas Y estíralas Una oreja y otra oreja Las hacemos así Una con la otra Cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja Al agujero va Salen por detrás Y un lindo lanzo harán Yo lo logré Sí, mis cordeles até Como mamá, papá y Tom Tom también Yo lo intenté Sí, lo volví a lograr Y ahora las puedo atar Mira lo que en el Svan encontré Muy misterioso es Una caja de calcetines Que me causó interés ¿Cuántos pares crees que habrá? ¿Cuántos pares habrá? Tendremos que ver y emparejar Los calcetines que hay Allí encontré me creas o no De puntos por montón Ahora tendremos que hallar su par Para que bailen su canción Este calcetín casi se perdió Pero luego él me encontró Muy suave, lindo, también muy tibio Su par apareció Hallé uno muy particular Con rayas de color Violeta y naranja Estos me encantan Y muy divertidos son Pude encontrar con facilidad Un elegante par De cuadros azules y también rojos Es muy especial Pues este par en realidad Es bueno para jugar Con hoyos en las puntas Para los dedos mostrar Ya vi un par algo común De gris y blanco van Con sencillez se ven muy bien Sirven para saltar Y justo ahí un par genial Que a la rodilla da Colores y combinaciones A la moda están La caja por fin vacía está Ya calcetines no hay Felices son con sus parejas Vamos todos a bailar Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Cuando sientas que en el baño Debes estar Deja lo que haces y ve allá ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quiero saber Usé el inodoro Y mis manos lavé Usé el inodoro Tú puedes también ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quiero saber Solo te sientas Y a esperar Solo te sientas Solo te sientas Y pasará Voy al inodoro Voy al inodoro Y me siento a esperar No pasa nada ¿Qué debo hacer? Trataremos luego Vas a estar bien Trataremos luego Ve a jugar Siéntate en el baño Siéntate en el baño Debo estar Siento algo extraño Lo debo intentar Solo te sientas Y a esperar Solo te sientas Y pasará Esperé solo un poco Y pasó Usé el inodoro Muy bien por mí Buen trabajo, Jay, Jay Ya puedes jugar Calzoncillos Ya puedes usar Cuando sientas Que en el baño Tienes que estar Deja lo que haces Y ve allá Buen trabajo, Jay, Jay Ya puedes jugar Calzoncillos Ya puedes usar Cuando sientas Que en el baño Tienes que estar Deja lo que haces Y ve allá Me llamo J.J., mamá, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo boba. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kiki, Jojo. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kiki, Jojo. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es genial, wow, 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 juguemos juntos, pasémosla bien. JJ, Momo, Bubba, Bibi, Kiki, Jojo, Delu, Wally, Monchi, Tom Tom.